...en sus murgas y tiene una gente... ¡Qué guapa esta chica también! ¡Muy agraciada! Pues sí señora, la gente es muy guapa, nos divertimos mucho y estamos disfrutando después del humor de las murgas, de la crítica también, porque las murgas están para eso, después de los hijos de Caín. Nosotros vamos a continuar con el buen ritmo en el carnaval. Miren, Pilar, ¿qué entrevistes a la reina de hace cuatro años? Bueno, ¿qué entrevistes a la reina de hace tres? Pasa. ¿Qué entrevistes a la reina del año pasado? ¿Qué voy a hacer? ¿La de este año? Te toca ahora, que no me entrevistes a mí en carnaval y no te lo soporto. Perdona, perdona, a mí esto me parece vergonzoso, no tienes por qué meterte aquí. Ya hicimos una entrevista la semana pasada y ya te metiste antes y yo creo que no... No puedo meterme más. No, porque... ¿Para qué te voy a entrevistar a ti? A ver. Pues, no sé, tú me dijiste que me dijera que me entrevistara. No, perdona, yo no te dije a ti que te dijera que te entrevistara ni nada. O sea, usted ha venido aquí... Tú me dijiste que eres una persona importante y te tengo que entrevistar. No me lo dijiste. No, perdona, pero no. Pues entonces, ese mensaje me dejaron el contestador. ¿Seguro? Pero era tu voz, ¿eh? ¿Tú estás segura? Yo estoy segura. Perdona, pero no. Mira, es más, esto lo vamos a discutir ahora mientras disfrutamos del ritmo de una comparsa. Nos llega efectivamente desde Valleguerra, zona de buen vino y de buena gente. Están dirigidas por Isauro Rivero. Llevan una fantasía titulada... Tú no me estás asustando, Pilar. Noches en plata para un sabor a zamba. Es un diseño de Juan Pedro Marrero y nos traen una deliciosa zambita. Señoras, señores, con nosotros en Carnaval 95, la comparsa Los Valleiros. Hoy es un día de show, alegría de gollo, escuchir el verano. Hoy es un día de show, alegría de gollo, escuchir el verano. Ova, zamba, compañero, alegría de la ilusión, carnaval, alegría será tu mi corazón. Perdida, la voz de imperial, la de un marqués, un marqués iluminado. Y centenario, papo, papo, tu mi carnaval. Así nace la samba bella, así nace la samba bella. Así nace la samba bella, así nace la samba bella, la samba bella. Baila, baila, baila conmigo, mi amor mascarado, no sugo da seducción. Bosa cara o amor de mauceira, bosa ventura en esa picadera. Bosa cara o amor de mauceira, bosa ventura en esa picadera. Un luso, un luso, un luso, un marquerito que vale. Con mayor felicidad en nuestro amor de la luz. Y hoy es un día de la foto de hoy, si se develo. Y todo será alegre infinito, un sueño de serpendo tan bonito. Si ve tirando esa madu bella, baje, eh, eh, ya está picando nuestra duplía, begué. Un xandra, casa, paño, vive feliz, que será du mar en pelatriz. Un xandra, casa, paño, vive feliz, que será du mar en pelatriz. La verdad será tu mi corazón, mentira, la dosi imperial, la de un marqués, un marqués iluminado, y centenario, papu, tu mi carnaval.